Aprovechar la ocasión para felicitar a los padres dominicanos a propósito de que el próximo domingo es Día de los Padres República Dominicana, esos hombres que con amor, con ahínco, con fuerza, con entrega, con pasión han construido escalón por escalón la sociedad que tenemos. Los padres son los responsables, junto con las madres, pero son los padres que han construido esa base fundamental, sólida para que la sociedad dominicana pueda ser el país que es hoy, un país tranquilo, un país con estabilidad, un país con paz y que esperemos todo ese tipo de cosas se pueda mantener en la República Dominicana. Hoy voy a hacer un comentario breve y se lo dedicaré solo a Venezuela. Se lo dedicaré solo a Venezuela. Cuando uno busca la historia de Hugo Chávez, se convierte en esta una de las historias políticas más llamativas de América Latina. Chávez, en la década del 90, dio un golpe de Estado, pero el golpe de Estado falló. Falló y él mismo reconoció sus errores. Él mismo reconoció que como fuerza militar no pudieron dar los corpes que le permitieran asumir el poder de manera abrupta en Venezuela. Chávez, apresado, es condenado y es llevado a la cárcel de Yare. En la cárcel de Yare, Chávez comienza a trabajar, comienza a curtir ese liderazgo que posteriormente, tras un indulto, lo potencializa al visitar pueblo por pueblo, esquina por esquina, barrio por barrio, paraje por paraje, sesión por sesión de toda Venezuela. Chávez, con una juventud tremenda, señores, estamos hablando que Chávez era sumamente joven, murió a los 58 años, señores, y ya tenía un buen tiempo en el poder. Chávez murió en el 2013 y ya él llegó al poder en el 98. Estamos hablando que Hugo Chávez fue un hombre que era un verdadero líder. Y Chávez le dio un ejemplo clave al Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSU, que es el partido que hoy se esconde bajo la sombrilla de Hugo Chávez, el chavismo, para, como izquierda, gobernar Venezuela. Y hay que decirlo, Chávez designó a Maduro, pero Maduro, al ser designado como sucesor del líder, tiró por la borda todo lo que construyó aquel líder, que construyó una constitución a través de una constituyente, una constitución liberal, donde daba la participación. Chávez era un líder que creía en la participación política, que aceptaba la derrota. Y Chávez fue un líder que evidenció lo humano. Cuando en su programa aló presidente, dijo una vez, Señor, dame una, dos, tres, cuatro, cinco, cien cruces, pero dame vida, dame vida. Ahí evidenció lo humano de él. Pero resulta que tras la muerte de Chávez y la llegada de Maduro, todo se distorsionó. El poder se fue convirtiendo en un régimen militar, un régimen de opresión. Y ahí están las cifras. Venezuela es el país que mayor cantidad de gente ha visto salir de su país. En la nación de mayor movimiento humano en los últimos 20 años en América, es Venezuela. Venezuela es Venezuela. Están diseminados en todos los países. La preocupación de la mayoría de los países de América Latina es porque los venezolanos han inundado múltiples países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Y si usted busca las Islas del Caribe, están en Curacao, están en San Martín, están en República Dominicana. Y ha entrado una cantidad enorme a través del tapón del Darién a Estados Unidos. Pero quiero concentrar mi comentario en un punto, que es lo que quiero citar. Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, independientemente de cuál sea el resultado, que yo espero le sea adverso el próximo domingo, ya perdió. Nicolás Maduro Moro perdió las elecciones en Venezuela porque popularmente no tiene apoyo, no tiene base social e internacionalmente se está quedando solitario. Todos le han sacado la alfombra al gobierno socialista de Venezuela, lo que indica que se han cerrado en un callejón sin salida. Y por eso podemos decir que Maduro perdió las elecciones. Es deprimente ver como ex presidente, como doña Mireya Moscoso, quien conocí en 2018, y quien fuera la esposa de Anulfo en Panamá, un hombre que fue cinco veces candidato y tres veces presidente. Vicente Fotz, Jorge Quiroga, Marta Lucía Ramírez, fueran obligados a abandonar un avión porque el régimen le impidió la entrada a Venezuela. Eso ya indica que hay opresión, que hay miedo y que hay mentira y que hay cosas que ocultar. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha perdido las elecciones sin que el proceso se haya llevado a cabo. Y hay que decirlo, Nicolás Maduro y el Partido Socialista de Venezuela están viviendo las últimas, independientemente de cuál sea el resultado electoral del próximo domingo. Y digo que están viviendo las últimas etapas, o la última etapa de su gobierno, o sus últimos momentos, porque ya no tienen validación social ni validación internacional. Están arropados. A Nicolás Maduro solo le espera la derrota y en muchos casos una posible negociación para procurar una salida pacífica a Venezuela y este país pueda reencontrarse, primero, en la unidad de su gente, y segundo, en buscar reorientar una de las principales economías de América Latina, porque Venezuela es el quinto país productor de petróleo, de acuerdo a datos de la organización, de la organización, de la OPEP, que específicamente es organización de países productores de petróleo. Así mismo, ingeniero. Gracias. Organización de países productores de petróleo, la OPEP. Entonces, hay que decirlo, el Partido Socialista Unido de Venezuela y Nicolás Maduro ya perdieron las elecciones porque tienen el repudio de su pueblo, tienen el repudio internacional y tienen el rechazo de una sociedad latinoamericana que entiende que es un gobierno ilegítimo, que es un gobierno opresor, que es un gobierno abusador y que es un gobierno que opera bajo la violencia, bajo el miedo y bajo el manto de las armas para mantener subyogado a un pueblo que se lo lleva el diablo y languidece en necesidades y muchas, muchas precariedades. Gracias. 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 Gracias por ver el video.